Unlimited Productions presenta Tenía amigos que hacían música de rap pero yo no era lo mío qué gracioso yo parece que está hablando con él Bueno producción, cruzadores, el 321 de siempre 3, 2, 1 4, 2, 1 Tuna two free Tuna two free Tuna two free Tuna three Tuna three Claro que sí, danas y caballeros, bienvenidos y bienvenidas sean todos aquí a Tonga Tongray, el show más que go desde los estudios de Silent Soulja Studio, aquí de nuestro gran amigo Brian Elvambi, ok, bueno, estoy contento porque hoy tengo el honor de poder salir de mi cajón y de los estudios de Unlimited Production a ir a otro lugar a acrecentarme con esta cubana hermosísima que está aquí, que la escuché ahorita detrás de cámara diciendo que me iba a dar un beso en Guigo, y a todo color, yo creo que será la tercera chica que viene aquí del programa, sí, pero en el casado, esas son de las que llegan, no, esas son de las que llegan y se van rápido. Bueno, bienvenidos aquí a Tonga Tongray, estamos contentos de estar aquí nuevamente con todos ustedes, queremos decirles que esto es una producción de Unlimited Production, aquí es donde hacemos todo tipo de producción audiovisual, televisión, radio, videos musicales, series, hacemos graduaciones, conciertos, de todo. Si usted se quiere comunicar con nosotros, comuníquese al número que está en pantalla y vamos aquí a comenzar el show más pegado, con nuestra gran invitada hecha en Cuba. Gracias. Bienvenida. Gracias. Bienvenida, bienvenida. Gracias. Oye, hoy, bueno, como no estamos en nuestro estudio, yo quiero decirte que Tonga Tongray es un show diferente, el show que nosotros hacemos es un show donde entrevistamos al artista y lo sometemos a un reto, pero hoy vamos a hacerte un reto diferente, ¿ok? Pero más adelante, más adelante, bueno. Me cogiste de sorpresa. Ah, sí, pero viniste elegante para traerme de sorpresa. Yo esperaba recibirte con esas flores amarillas que a veces te presentas en las redes sociales. Eso, compadre. Sí, claro. A mí me entiendas que me reciban con esas... Tú me estabas mirando en las redes. Ah, Dios. Pero eso está en las redes sociales, ¿ah? Mmm. Se ría ya. Bueno, este, bienvenida, cuéntanos, hablanos un poquito de ti, ¿quién eres? Bueno, mira, yo soy cubana, soy balsera, ¿ok? Llegué aquí en el 94, ¿ok? Con mi papá y mis hermanos. Crecí aquí en West Palm. Me crié aquí, fui a la escuela aquí. Después me casé, me mudé para Pennsylvania. ¿Con quién te casaste, compadre? No empiezo ya tanto en plan. Con un señor. ¿Más feo que yo? No, tú estás lindo. Ah, gracias, gracias. Esa es la importante, esa es la importante. Y me divorcié y regresé para acá, porque aquí fue donde me crié, aquí es donde está toda mi familia. ¿Y estás sola ahora mismo? ¿No? Ah, ok, bueno. No te preocupes que lo que se hace aquí se queda aquí, ¿ok? Claro. Claro, claro. Me gusta, me gusta. Claro, claro. ¿Y en hoy no hace este tipo de entrevistas? No. Yo soy celosa. ¿Sí? No puedo, como vas a ser celosa sin acabar de decir que ya estás con alguien. No importa, pero me gusta tú también. Ah, pero eso es bueno. Oye, ¿están oyendo allá, ah? Oye, desde que empezó el año, oh, no, 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 no. Yo tuve un artista aquí de Dubái también, al principio de año, y tremendo programa. Háblanos de ti, sé que llegas tiempo aquí en el Canguish, pero ¿cómo es que tú inicias tu carrera como cantante urbana también, verdad? Sí. Bueno, te cuento. Yo no, yo, yo, esto no era algo que me gustaba hacer. Yo no sabía, nunca traté en mi vida. Tenía amigos que hacían música de rap, pero yo, no era lo mío. Lo mío era bailar. Entonces, un día un amigo mío me dijo. ¿Todavía baila? Oh, sí. Sí. ¿Tú también bailas? Yo soy salsero. Oye, ¿no? Yo soy, oye, de verdad, de verdad, yo bailo mejor que Jenguish. ¿Cómo? No, en serio. Tú nunca quieres ver a Jenguish bailando. No, pero te quiero ver aquí. Sí, cuando. Él, compadre, ya, Kiko. ¿Qué es eso? Claro, no. Oye, la escosa de Jenguish me dijo una vez que tenía que comprarse los sacatos esos que llevan hierro en las puntas de los pies, porque él te quiso a los deditos de cada hora. Claro, claro. Ahí lo estoy tirando en medio. Una cláusula de la escosa Jenguish que está aquí de productora esta noche aquí. Eso, dame. Es la cringera vez que la veo aquí de frente. No, en serio. Cuatro años conociéndose Jenguish con ella y mira, hoy es la cringera vez que la vengo aquí. No le dejas salir. No, a mí es que no me dejan salir del cajón. ¿Sabes que he ido a Colombia? Y ya me empiezo, compadre. No, no me hagas hablar. Colombia. No me hagas hablar que yo te tiro en medio de aquí. Bueno, no, pero quiero conocerte a ti, Truñero. No, 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 que es tan elegante y, bueno, cantante urbana. Sí. ¿Cómo inicias eso? Bueno, como decía, eso no era una cosa que me gustaba, no era una cosa que yo sabía que hacía. Un amigo mío me estaba haciendo una música y yo iba a su casa, era amigo de nosotros, de la infancia, y están grabando y me dice, entra ahí y di esto en, ¿cómo se llama? Como un coro. Mira, suena bien gracioso. Nunca salió, gracias a Dios, ¿ok? Pero yo me acuerdo que decía, rompa el cuero. Es lo que yo tenía que decir, ¿ok? Pero era una niña. Entonces después, cuando yo viví en Pensilvania, a mí me gusta mucho la música. Un día, cuando yo estoy mirando músicas en YouTube, me sale como un instrumental, ¿verdad? Y empiezo a pensar en algo y lo grabo, lo escribo, perdón. Cuando lo escribí, puse la música otra vez porque yo se lee rápido. Y lo empecé a cantar. Y me grabé de mi teléfono y lo puse en Facebook. Yo lo puse por graciosa, por ser graciosa, que la gente dijera, oh, mira, y las cosas que decía. Pero la gente le empezaron a gustar y me decía, pon más y pon más. Yo empezaba a hacer mis canciones de un teléfono. Escuchaba la música de otro teléfono y me grababa un teléfono en vivo, ¿ok? Y entonces ahí fue donde me di cuenta que yo sabía escribir, escribía rápido las canciones, que sabía, tú sabes que me podía relacionar, tú sabes, sabía... Te relacionaba. Yo sabía, tú sabes, tenía rapidez, tú sabes, tenía el ritmo. Entonces yo nunca había ido a un estudio. Y cuando me mudé para acá, fui a como tres estudios y grabé con muchachos que nunca salieron las canciones, ¿verdad? Están por ahí grabaditas. Pero grabé con muchachos. ¿Queremos, queremos escucharte? Sí, claro, claro. Tú me pones nerviosa. Y esa que no hayan salido de la silla esta que está aquí. Y esa que no está en ropa de playa. Bueno, yo quiero preguntarte algo. Bueno, nosotros te vemos en las redes sociales, te conozco como Artista Urbana, y en las redes sociales, este, Echa en Cuba. Sí. Háblanos un poco de por qué Echa en Cuba, por qué te llamas así, cómo lograste que fue, porque muchas personas, muchas chicas vienen aquí de Cuba diciendo que son hechas en Cuba, pero, ¿cómo lograste ser tú la primera en tener una página llamada Echa en Cuba? Sí, te voy a contar, ¿ok? Ese es mi nombre original. Tú buscas y no encuentras a nadie con ese nombre, gracias a Dios. Me lo llevo por años. Lo que pasa es que un día, tú sabes, déjame decir esto, en el tiempo de antes no se usaba a las mujeres, tú sabes, hacerse cirugías y cosas de esas, ¿entiendes? Entonces, yo era una flaquita con un, tú sabes, trasero grande, y mis amigos me decían, pareces un gusanito que se comió un oles, tú sabes, porque en el tiempo de antes no se usaban las mujeres con, tú sabes, con lo que yo veía eran las películas Panemela Anderson son con, claro, entonces, ah, un muchacho, yo voy caminando, y un muchacho me dice, que sí, tú sabes, eso lo tengo hecho en, en China, y yo le dije, no, es hecho en Cuba, de mamá y papá, ¿me entiendes? Y entonces, así se quedó. O sea, que todo ese cuerpo, el mozo que tiene, hecho en Cuba. Sí, todo es hecho en Cuba. ¿Ahí no hay cirugía? No, sí, aquí hay cirugía, en este lado, aquí arriba. No. Porque ve, lo que Diosito a veces te da, también te quita, ¿me entiendes? Claro, claro. Por aquí adelante aparece una plancha. A mí me quitaron las polillas también, hace, hace tiempo. ¿Qué dolió? Eh, no sé, no sé, pero quizás, a mí me durmieron. Oye, me durmieron. Eh, artista urbana, madre, ¿verdad? No. Todavía no, ¿te estás esperando un niño? Sí, estoy esperando que me lo traigan, o me lo regalen. Ok, ok, vengan aquí. 24 horas. Bueno, háblanos un poquito de tu vida personal. Aquí en la ciudad de Westcanguil, ahora es que tú estás sonando más, ¿cierto? Sí, y no estoy sonando mucho porque estoy un poquito como tú sabes, ¿no? ¿Por qué? Dime, cuéntame, cuéntame. Esepán. A ver, estoy aquí. Esepán. ¿Cómo que yo? ¿Qué pasó? Bien, estamos en Guigo. Ok, ok. Mira, yo lo que pasa es que no comparto mis videos, no los comparto, tú sabes, no, no. Yo solo los pongo en mi internet. Ok. So. ¿En cuál internet? En Instagram, más en Facebook, ok, en TikTok, todos son hechos en Cuba. Pero yo lo comparto ahí, pero no, 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 no le hago un chat a nadie, ¿me entiendes? No, ¿cómo se dice? No le comparto a nadie. Eso yo creo que es un poquito más, si tú vienes a mi página lo ves, ¿me entiendes? Yo creo que sí. Si está un poco más privada de salir al aire. Sí, todo el mundo me dice que tengo que compartir, a veces a mí me da pena. Y yo digo, ¿y si la gente no? Creo que te da pena, si estás aquí es porque no te da pena. Contigo no, yo estaba esperando hacer esto contigo. Tú eres para, oye, aquí estamos para lanzarte, para lanzarte a toda esa audiencia que nos está viendo ahora mismo. Y cuando es un video, te quiero en el video. ¿Ah, sí? Yo quiero, a mí me encantan las escenas esas que hacen en un cuarto oscuro con una cana así de esa, con, 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 con las canitas esas de sábana roja. Sí, a mí me encantan esas escenas. ¿No podemos hacer un video así? Sí, claro, oye, aquí están los productores, Yengoy y Brian, son expertos en eso. Bueno, te quiero en mi cama. Ahí está, el cross si no tengas, te quiero en mi cama. Va a ser mejor que el de Karol G. Seguro. Claro, y va a jugar. Y va dedicado a ti. Me avisa para, ¿quieres que me quinta el kilo? No, a mí me gustan así. Ah, sí, ah, bueno, perfecto, me avisa, yo, yo, claro, desde ahora. A mí me gustan así. ¿A dónde hay que firmar este Brian? El compadre está lanzado hoy. Hay que, hay, hay que ser duros aquí. Así mismo. Y eso es lo que queremos, que, que sea dura saliendo ya, no, no tengas miedo, no tengas miedo, que mira, Yengoy también tenía mucho miedo, y mira, ¿dónde está ahora? Así mismo. Yo no, yo siempre he sido así, cascarrabia y mandón, pero se puede. No, tú estás bien así. Claro, claro. A mí me encantan así. Eso es bueno, eso es bueno. Bueno, y la tienen hecha en Cuba. Vamos a, vamos a, vamos a ir a un pequeño corte, cuando regresemos, te vamos a hacer unas preguntas calientes. No tenemos la ruleta, porque no tenemos la, nuestra productora, que es la que nos... Tengo mi novio ahí en la, que está mirando. No importa, tranquila. No, 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 al final, al final, al final, al final, vamos a hacer este, un, un, una toma novelística, ¿ok? Vamos a ir a un pequeño corte y cuando regresemos, venimos con aquí, con Hecha en Cuba, aquí en Toma Tundray, Hecha en Cuba. Ya regresamos. Bueno, mi gente, le invito a todos ustedes, día, noche, tarde, cualquier tiempo, a las 8 de la noche, martes, tómate un break, el yo más pegado. Se lo dice yo, DJ Peluche, llévatela. En Unlimited Productions tenemos el espacio para anunciarte e incrementar tus ventas como empresario o artista. Comunícate al 561-850-3725 y pregunta por nuestros planes de mercadeo. Cuéntanos tu emprendimiento y nosotros trabajaremos para potencializar y llegar a miles de personas en todo el mundo a través de las redes sociales. En Unlimited Productions siempre pensamos en ti. Claro que sí, dangas y caballeros, seguimos aquí en Toma Tundray, el único show que veo de aquí, de la ciudad de West Canguix. Desde los estudios de Silence Soja Studios. Y nuestra gran invitada que durante comerciales estuvo haciendo cosas obscenas conmigo aquí. Pero nada, son cosas que no se van a ver, así que no las quedan, ¿ok? Así que tranquilo, tranquilo. Bueno, llegó el momento más caliente del programa. Mira, mi amor. Mi amor, ok. Ok, nosotros tenemos un segmento donde tenemos una ruleta y de esas ruletas hay preguntas que son calientes y algunas son frías. Las calientes ya tú sabes cómo son. Pero cuando no tienen una ruleta aquí, yo te voy a preguntar si la quieres fría o caliente. Te voy a hacer seis preguntas. Calientes. No, pero karate, karate. Cringera, cringera. No todas te las voy a hacer calientes. Solamente la cringera te la voy a hacer y tú me dices si la quieres fría o caliente, ¿ok? Ok. Ok. ¿Cómo quieres la cringera? Caliente. ¿La quieres caliente? ¿Segura que la quieres caliente? La quiero caliente. Ah, ¿segura que? Bueno. Con un cafecito. Ah, ok, ok, ok. Ya dijiste que estás con alguien. Esa que no te puedo preguntar si estás sola o no. Que ya eso es otra cosa. ¿Cuándo? ¿Cómo fue tu primera vez? ¿Mi primera vez? Sí, ¿cómo fue esa cringera ocasión que tú estuviste con alguien? Y cuéntanos a nosotros. Tú dijiste caliente. Ella dijo caliente. ¿De verdad? ¿De verdad, gente? Ella lo dijo. ¿Te jodiste? Sí, yo soy un guijo que no... Mi primera vez fue caliente. Fue rico. Fue una experiencia que nunca voy a olvidar. La primera vez me di un beso tan rico con un árbol. Oye, ese árbol... Tenía que aprender a besar. Acuérdate que yo vengo de un árbol también. Ten cuidado. Muy bien, la cringera pregunta. Muy bien, ahí está. En la clusa. Ahí está bien, ahí está bien. La otra, ¿la quieres fría o la quieres caliente? O esta la quiero fría. ¿La quieres fría? Muy calentita. Ok, fría. ¿Dónde tú quieres llevar tu arte, tu música o tu personalidad de aquí cuando salga de esa corta? Yo quiero... Yo quiero que me quiera el mundo. Ok. Yo quiero que le guste mi música. Y no solo mi música, le guste mi persona. A veces uno como artista, las personas que son artistas nos enseñan mucho de su vida personal. ¿Me entiendes? Pero sí enseñan mucho de su carácter, de quiénes son, porque en las canciones lo enseñamos. ¿Me entiendes? A veces las personas nos preguntan, por qué esta canción dice esto y tú tienes que darle una explicación. O viene por alguien, por otra persona que está relacionada, que tú supiste que pasó por eso, o viene por algo que pasó en tu vida. Claro, claro. Si vienes a ver si alguien escucha bien tus canciones, se van a relacionar contigo, pero van a pensar mucho que parte de esas canciones son tuyas. Y es verdad, yo pongo muchas cosas no son mías en las canciones, pero muchas sí son. Qué bueno. Ahí lo tienen, la segunda pregunta. Esa fue fría. Aclara, 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 aclara. Eso es, eso es, eso es. Esta es la tercera, son seis. Vamos con la tercera. ¿La quieres fría o caliente? Caliente. ¿La quieres caliente? Vamos para allá. Ok. ¿Chocolático caliente? Me va a tibia. Me va a tibia. Te la voy a hacer así, right through. ¿Cómo te gusta, de día o de noche? ¿Con la luz encendida o a cagada? si pudiera tener un control que la enciende y la apaga y eso con que no sepa que me vea me vea no me vea me sienta no me sienta me sienta no me sienta bueno otra vez la contesto ella le gustaría que la luz hiciera así oye y y bueno vamos a seguir aquí fría o caliente 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 otra vez ok está en la cuarta no llanen tranquilo bueno estamos en vivo caliente otra vez caliente ok vamos a ver una pregunta caliente esto es un reto ok un reto tú dices si sí o si no ok ok está ahí están todos viendo aquí ok quiere venir de nuevo aquí a este programa claro seguro que quiere venir a solas conmigo a solitas conmigo no con yengo pero quiero que quiero que vengas en ropa de dormir y yo vengo en ropa de dormir también no pero yo no quiero que vengas en ropa de dormir yo quiero que vengas con las dos flores y esas amarillas que a veces tú sales en los live te las traigo exacto pero te vienes tú con una florecita puesta también no yo no yo voy a venir con la hojita o con la hojita o con la hojita bueno bueno a la próxima fría o caliente 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 otra vez bueno vamos a ver eh ¿cómo fue tu primer beso? con un árbol no 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 pero espérate yo sé que tú dijiste ¿cómo fue tu primer beso? ¿cómo fue tu primer beso? ¿fue bueno? ¿fue malo? ¿la persona tenía buen olor en la boca? ay gracias a Dios que sí no era malo ¿verdad? gracias a Dios sí fue rico no hay nada no hay nada más malo que besaran no hay nada más malo que besaran a alguien con peste agrajo en la boca ay no 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 ¿ah? no no ¿verdad que no? claro que no bueno vamos para la última me desaparezco pero no con concreto ¿ok? bueno eh la última pregunta ¿fría o caliente? fría frita ok frita muy bien vamos a ver una pregunta frita a nuestra gran amiga eh hecha en Cuba eh eh hecha en Cuba ¿por qué me miras así? ¿cuáles son tus metas? mis metas es ah poder ser un artista reconocido tú sabes poder llegar hasta allá arriba ¿me entiendes? mis metas es poder sacar a mi familia adelante más que todo eso es importante eso es importante no importa esto es un trabajo también ok eso no importa qué trabajo es ok a veces las personas dicen ah no porque esto no es solo del dinero no vas a empezar a ganar dinero así vas a gastar dinero es verdad pero yo voy por el dinero también por la comodidad ok por darle a mi familia un bienestar o sea yo me levanto todos los días a las 4 de la mañana a trabajar ¿a las 4 de la mañana? ¿de dónde tú trabajas? no te voy a decir porque te vas a padecer a mí ay no me digas pero tú sabes la música es un trabajo también o sea no me importaría dormir en un estudio pero en realidad yo como me gusta y es lo que sale de mí y es fácil yo quisiera ser alguien tú sabes y y y grande y y poder sacar a mi familia adelante a varias amistades que no quiero olvidar ¿me entiendes? ajá y no sé y después no trabajar ajajaja y dormir toda la mañana ajajaja ese ese es el sueño de todo el mundo poder levantarse tarde y ¿tú sabes quién inventó el trabajo? ¿quién? no sé estoy buscándolo ajajaja bueno ahí yo escuchaba uno que decía que el trabajo no era enalo que lo enalo era tener que ir uno a trabajar así mismo así que el trabajo es malo ese es un buen consejo de un gran amigo mexicano don Ramón que 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 nos dio a todos nosotros así que nada este un fuerte aplauso al carayche en Cuba que contestó las preguntas bueno las preguntas fresas y calientes porque no eran de las ruletas si hubiera sido las ruletas tú hubiese salido cualquier cosa ¿ok? no en serio de verdad y retos fuertes tú hubieran salido ¿qué tal si va la otra? hacemos las ruletas y yo te pregunto no 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 eso sería bueno y la tiras y la cuesta oye ¿qué? cuando hayas un live en Instagram en Guita yo también tengo Instagram ¿eh? no es que yo se lo imagino no es que es que yo yo tengo que dinero tener a la persona aquí para poder seguirla ah ok bueno ya me sigues ya ya yo te estoy siguiendo sí yo te estoy siguiendo te voy a mirar ahora tú me tienes que seguir a mí te voy a seguir ¿para dónde vamos? de aquí hasta la luna bueno este Echa en Cuba gracias por estar aquí de verdad que estamos contentos de haberte tenido yo sé que vamos a hacer una novela muy pronto y una escena musical en un cuarto oscuro y todo eso la gente se ríe la novela y todo vamos a hacer contigo todo yo te quiero en mi video en mi próximo video te quiero ¿qué te parece? claro no tú me dice y ahí vamos a estar y vamos a pegar oíste si yo pegue en Ecuador vamos a pegar también en el cubo y me vas a ayudar a pegar yo también claro que sí todo el mundo va a querer hacer video contigo todo el mundo va a querer hacer video contigo claro claro en el cuarto oscuro también en el cuarto oscuro oye yo tengo un cajón ahí también que me gustaría que hiciéramos algo ahí adentro tranquila que ¿tú crees que yo eso es lo que da entre nosotros? bueno ahí la tienen hecha en cubo aquí en Tomatumbreida mágica ballero este estamos contentos de haberte tenido compadre también está gracias eres muy diferente sabes yo soy más yo respeto tengo que es eso que es eso oye queden con el eso en Cangarolenta ahorita ¿qué es eso? me provocas oye y la boca le sabe a cherry ¿a qué es eso? compadre a cherry a cherry a cherry no no tranquila ¿qué te entendiste? a cherry no no oye oye ¿y qué perfume estás usando? ¿te gustan mis perfumes? adivina eso es de los que de ya échate por acá oye que huele rico me van a votar por tu culpa no tranquila tranquila esto es como las novelas tranquila oye oye este nada este echa en cubo ¿cómo te pueden seguir en las redes sociales? ok mi nombre en Instagram es echa en cuba en facebook es echa en cuba tengo otra página que es inmilsisjustis y y en tiktok es echa en cuba tiktok echa en cuba síganla síganla en las redes sociales para que la puedan ver con las flores amarillas que oye yo te voy a conseguir una que los rojas más te vale ese es el reto ahí para el crossing o show ahí lo tienen eso me la trae y me la voy a poner claro que sí claro que sí bueno fuerte el aplauso a echa en cuba por haber estado aquí en tomatum break así que nada este nací en como echa en cuba no se olviden regalarnos un like aquí en tomatum break este en un límite de producción y quiero que sepan que tomatum break está en en sus últimos capítulos estamos cumpliendo cinco años estamos cumpliendo estamos teniendo nuestro último capítulo el compadre va a tener un nuevo proyecto después de tomatum break sí y salud salud tranquilo que no va a decir nada que eso viene trompe me llevas a tu proyecto claro gracias a donde hay que filmar este nada este nos veremos la semana que viene aquí en tomatum break con otras con otros invitados que siempre están en el programa echa en cuba gracias por haber estado aquí gracias gracias de haberte tenido y espero que la hayas pasado bien muy muy lo vamos a repetir claro vamos a grabar de nuevo vamos a grabar un segundo un besito un besito nos veremos la semana que viene vamos a grabar un besito un besito un besito ¡Suscríbete al canal!